Buen día amigos, estamos en el Parque Nacional Ñacundaú, está ubicado en el distrito de Ñacundaú, departamento de Alto Paraná en Paraguay, con una superficie de 2.000 hectáreas. Este video fue posible gracias a Chilito Pereira, Karen Sayas, Luis Gómez, Marcelo Correa y Klaus Sefrin. Muchas gracias. Este salto que tenemos en imagen se llama Salto del Ñacundaú. Tiene aproximadamente 40 metros de altura y 70 metros de ancho. Se encuentra en el arroyo del mismo nombre, a unos 1.000 metros de la desembocadura del río Paraná. Entre Paraguay y Argentina los divide el río Paraná. Del lado argentino queda la altura de Puerto Esperanza, sobre la ruta 12 en la provincia de Misiones. Desde Paranámbú, que es el casco urbano de Ñacundaú, queda a 10 kilómetros. En cuanto a infraestructura vial de acceso y de condiciones adecuadas para recibir a los visitantes, le damos un pequeño tirón de orejas a Senatur. Senatur es la Secretaría Nacional de Turismo de Paraguay. Así que Senatur, a ponerse las pilas para que más gente pueda ir a conocer y a disfrutar de esta maravilla que se encuentra en el Parque Nacional de Ñacundaú. Senatur. 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 La exuberante vegetación de la comunidad y se constituye en el mayor atractivo turístico de la zona, siendo realmente extraordinario, pero muy poco explotado. La exuberante vegetación de la comunidad posee un clima tropical con precipitaciones abundantes y bien distribuidas, con un promedio de 1500 a 1700 milímetros anuales. La temperatura media es de 22 grados. Ñacunda hoy se encuentra a unos 70 kilómetros de la capital departamental, Ciudad del Este, y a unos 394 kilómetros de Asunción. Dale, en este verano, vení a conocerlo. Si querés dar a conocer las bellezas de tu comunidad, envíame tus videos por WhatsApp. Los voy a editar y te nombro en él. Dale, anímate. Recuerdas que no, vení a conocer las especies civiles. Es decir, ti sonaha y台inas. Cr恁. Entre las Luñas. El cast onó. Corazón. 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 алánta layers. Corazón. 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 Corazón.